En el marco de la renovación al interior del PAN, su dirigente nacional, Marco Cortés Mendoza nombró a Rafael Moreno Valle como el nuevo coordinador de la bancada panista en el Senado de la República. Después de casi dos horas de reunión con los senadores de Acción Nacional, y acompañado por el secretario general del partido, Héctor Larios Córdoba, el presidente nacional del Blanque Azul también ratificó a Mauricio Curi como vicecoordinador parlamentario. Una oposición dialogante le he pedido al senador Rafael Moreno Valle que sigamos siendo una clara, fuerte y firme oposición. Una oposición dialogante, una posición clara, concreta y en sinergia con la Cámara de Diputados, acotó el panista. En medio de los señalamientos que apuntaban a un jaloneo al interior de las bancadas parlamentarias, Marco Cortés pidió cuidar la unidad del grupo parlamentario, y asumir la responsabilidad que significa ser la primera fuerza de oposición y el contrapeso del poder. El espíritu, el ánimo en el grupo parlamentario es de que se requiere un pan unido, un pan sólido, que se requieren grupos parlamentarios como los brazos políticos del partido, unido y sólidos, y esa es la conciencia que hay en el partido Acción Nacional. Abono punto comprometido a buscar posicionar al pan por su parte, agradeció al senador y exdirigente nacional del partido, Damián Cepeda, porque tomó la decisión de permitirme como presidente del partido tomar una definición, ya sin una coordinación parlamentaria para poder hacer este proceso de una forma mucho más adecuada. Agradecerle también la conducción que se tuvo del grupo parlamentario. En su intervención el nuevo coordinador del pan en la Cámara Baja, Rafael Moreno Valle se comprometió a buscar posicionar al pan como una oposición constructiva en este órgano legislativo, en donde además adelantó que usará su experiencia y relaciones con otros compañeros de las distintas bancadas, para generar acuerdos. Queremos ser una posición que sea capaz de construir, queremos ser una posición que sea capaz de construir, y en ese sentido considero que en mi experiencia personal, y mis relaciones con los otros coordinadores en muchos años fui compañero de Ricardo Monreal, de Miguel Ángel Osorio, de Miguel Mancera, de Dante Delgado. Creo que esa interlocución nos debe permitir buscar los acuerdos, concluyó el ex gobernador de Puebla. Por su parte el ex gobernador de Puebla agradeció al presidente del PAN, Marco Cortés, por designarlo coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado así como el respaldo de sus compañeros senadores, es nuestro compromiso y responsabilidad trabajar unidos por el bienestar de México, apuntó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!